¿Cómo estamos gente? Bienvenidos a un nuevo video. Saludos para toda la gente en el chat. Vamos a estar haciendo el resumen del día de hoy del mercado de pases. Hay algunas novedades, novedades interesantes, noticias del día de ayer. Wilson, Mujiano han dicho cosas que nos interesan a todos los hinchas de Peñarol. Peñarol busca un zaguero de pierna zurda principalmente y también busca un arquero. Esa es la posición principal que quiere reforzar el equipo de Peñarol y se están buscando opciones. En el arco hay varias, empezando quizás la más cercana, Monetti, el argentino que la negativa del hincha de Peñarol se hizo sentir. Entonces Mujiano dice que hubo un retroceso por parte de Peñarol, hubo una pequeña marcha atrás que en este momento no confirma a Monetti. Mucha gente lo dio por confirmado, mucha gente dijo que ya estaba hecho, pero sin embargo todavía no está oficializado. ¿Por qué? Por la marcha atrás que pegó Peñarol a raíz de la reacción de la gente, porque muchos no lo queríamos. No sé, hay gente en el chat que dicen ustedes, ¿queremos a Monetti o no? Yo creo que la mayoría no lo queremos. Entonces, gracias a eso hay una pequeña marcha atrás que abre el abanico de posibilidades y que abre la posibilidad para otros arqueros que también interesan en Peñarol. Uno de ellos, y el nombre lo da Wilson Méndez, es Guillermo de Amores. Guillermo de Amores que ya había sonado en el mercado de pases anterior, pero sin embargo no terminó llegando. En este caso, el arquero de pasado en Selección Juvenil, de hecho, si no me equivoco, jugó la final en 2013, la final sub-20 del Mundial. Aquella final que perdió Uruguay, pero en la que sí disputó Guillermo de Amores. O estoy equivocado con él, no puedo estar equivocado con ese dato. Capaz que me estoy tirando un triple, pero me parece que sí. O sea, es un arquero que tiene trayectoria, que ha jugado en varios equipos. Un zaguero, dije, nada que ver. Un arquero, un arquero importante. Monetti ni a Pá, le dicen acá, un manco. No queremos a Monetti. Monetti, golero de cacho bochinche. Bueno, evidentemente no lo quieren. No lo quieren. Creo que a la mayoría nos conforma más Guillermo de Amores, pero también es complicado, ¿no? No es tan fácil como concretar lo de Monetti. Es lamentable que los dirigentes tengan que escuchar a la gente para darse cuenta que Monetti no puede jugar en Peñarol. Es lamentable, pero por lo menos en este caso escucharon, ¿no? Hay veces que ni siquiera escuchan. Cuestión, lo importante. Es que Monetti es una opción, la que está más cerca, la más sencilla. Justamente por eso es que está más cerca. Guillermo de Amores es otra. Y también me decían hoy en el chat, me confirmaban que Orue hace un tiempo comentó que Alfredo Aguilar, un arquero paraguayo de 34 años, también fue ofrecido. Así que opciones hay. También está lo de Aguerre, que en cierto momento se mencionó. Bolonia, que era uno de los que estaba cerca, finalmente va a llegar a defensa y justicia en el fútbol argentino. O sea que descartado. Hay que ver qué pasa con el arco de Peñarol. Está complicado en este momento. Se está manejando muchísimo nombre. Y creo que los que van a atajar en el principio de la temporada van a ser Oteago Cardoso y Jonathan Lima. Pasando al tema del zaguero izquierdo, hoy propone el nombre Wilson Méndez. Maxi Olivera, ex jugador de Peñarol, campeón con Peñarol y metiendo un gol en la final. Inclusive un buen jugador de fútbol que en su pasaje por Peñarol fue el lateral izquierdo. Y hoy en día juega más de zaguero en el fútbol mexicano en Juárez. Un jugador que está vigente en el fútbol mexicano, que tiene contrato complicado desde el punto de vista de la negociación. Muy difícil. Complicado desde lo económico, como dicen siempre, ¿no? Como dicen siempre. Complicado desde lo económico. Entonces es una opción que está alejada. ¿Quién puede ser el zaguero que venga? Se habló mucho de un zaguero argentino. Un zaguero argentino que podía ser ofrecido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese zaguero argentino parece que es Gonzalo Paz. Y yo les voy a mostrar esto de mi amigo Gael Vázquez. Que dice, Peñarol, hasta el momento no tiene contactos formales por Gonzalo Paz. Es decir, Peñarol no tiene contactos formales. Ojo, formales por Gonzalo Paz. Zaguero izquierdo argentino que se encuentra libre. Luego un buen pasaje por Barraca Central. Tiene 29 años, pasó por Barraca Central. Jugó, tuvo una breve experiencia en el fútbol de Suiza. También jugó en Zacachispas. No tiene una carrera como para decir, bueno, puede llegar a Peñarol. La verdad es que no. Pero sin embargo, es una opción. Es una opción, no es. La opción que suena más fuerte con el tema de zaguero izquierdo. Personalmente, antes de traer a Gonzalo Paz, prefiero darle la chance a Pablo López. Pero son gustos personales. Lo que sí es real es que Peñarol va por un zaguero izquierdo. Y a día de hoy, los dos nombres que suenan al menos son Maxi Oliveira y Gonzalo Paz. Así que ese sería el resumen del tema mercado de pases. Roland, si bien no está cerrado, creo que ya está hecho. Lo dijo Wilson. Bujiano dijo que si bien no está cerrado, está súper adelantado. O sea, se va a concretar. Areso ya está hecho. Lucas Hernández ya está hecho. Así que son varias las incorporaciones de Peñarol en este mercado de pases. Ya debutaron algunas. Debutó Carlos Sánchez. Debutó Abel Hernández. Debutó Seba Rodríguez, que para mí fue el mejor. Falta el debut de Coelho. Se puede dar el viernes. Falta ver cuándo llega Nareso. Cuándo llega Lucas Hernández. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese sería el resumen del mercado de pases. Un saludo para toda la gente que está en el chat. Esperemos que vuelva Derritis del Sudamericano. Dice acá Matías. Esa sería una opción. Gonzalo Paz. No, por favor. Hay que darle chance a Pablo López. Coincido totalmente. Está bien que se escuche la voz del hincha. Pero ningún club grande puede guiarse por el grito de la tribuna. Yo creo que hay casos y casos. Es cierto que no se puede guiar por el grito de la tribuna. Pero en este caso los estamos salvando un error, me parece. En fin. Ese es el resumen del día de hoy. Un saludo para todos. Gracias por estar en el chat. Nos vemos en el próximo video de Panorama Fútbol. Un aguante. Un saludo para todos.